Regresemos a la información con la que abrimos nuestra emisión sobre las amenazas con panfletos a algunos profesores de la institución educativa Campo Valdés. A esta hora con un plantón los estudiantes apoyan a sus profesores amenazados, piden protección y respeto por la vida de los docentes. Estudiantes y profesores realizaron un plantón en apoyo a los docentes amenazados. Los estudiantes de nuestra institución están haciendo un acto de apoyo, de acompañamiento a dos docentes de bachillerato que están amenazados, que fueron amenazados el día miércoles a la salida de la institución. Aunque las amenazas no son nuevas, es la primera vez que obligan a los docentes a no regresar a la institución. Lógicamente estamos todos muy consternados, estamos todos en apoyo a nuestros compañeros y lo mismo los estudiantes que en el día de hoy decidieron hacer una jornada de apoyo a ellos. Los docentes piden a las autoridades investigar de dónde proceden las amenazas y dar con los responsables de las mismas. Desde el mes de abril hemos recibido correos amenazantes donde directamente nos dicen que van a atentar contra la vida de todos los docentes de la institución. Los dos profesores amenazados instauraron las respectivas denuncias ante la fiscalía y están a la espera del traslado a cargo de la Secretaría de Educación.